Queridos amigos, tenemos el informe de los datos del tiempo en Santa Cruz de la Sierra a esta hora. Ha subido la temperatura, tenemos 21 grados hasta el momento. La mínima en la madrugada fue 19, la máxima para esta tarde alcanzará los 32 grados, con vientos que soplan del norte a una intensidad de 25 kilómetros por hora y una humedad relativa que supera el 60%. Fuertes vientos en la capital cruceña. Vemos cómo está Montero, 20 grados la temperatura actual, la mínima fue 19, la máxima será de 33. Cielo despejado, día caluroso. Mostrarles que en Camiri tenemos 13 grados hasta el momento, continúan las mañanas frescas, 12 fue la mínima, para la tarde tendríamos mejor clima con una máxima de 30. Saludamos a los valles cruceños en este lunes, 24 de julio, la temperatura en Valle Grande 9 grados, la mínima fue 8, la máxima será de 23. Si nos vamos hasta el este en el mapa, aquí nos encontramos con Roboré, 20 grados la temperatura actual, la mínima fue 19, la máxima será de 35. Vuelven las altas temperaturas a esta zona cálida. San Ignacio de Velasco, 19 grados la mínima, 20 la actual, la máxima será de 34. Y veamos por favor cómo despierta Puerto Suárez en este inicio de semana. 19 grados la mínima, 21 la actual y la máxima que será de 36. Atentos al siguiente cuadro, aquí les contamos cómo despertará Santa Cruz de la Sierra a partir de mañana martes. La mínima 19 grados, la máxima 32. Miércoles al despertar 18, por la tarde 32 grados. Jueves la mínima 17, la máxima 31. Temperaturas altas durante toda la semana. Continuamos.